Vámonos, aquí las copas, aquí el abridor, ¿dónde está esa botellita de gran reserva que me tienes preparada? Pero hombre, Gabri, si sabes que hay órdenes expresas de no dejarte beber en el plató después de lo que pasa con el director general. De verdad, es que quiero olvidar ese tema, pero es que hoy ponía especial vino en mi guión. No, 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 joder. Acabamos de empezar el especial vine y ya hemos hecho el chiste que no podíamos hacer, tío. Ya. ¿Qué es un vine? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cabe en seis segundos? Descubre el fascinante mundo de los micro-vídeo-blogs. Saluda a Pepe Romera, el director del primer festival español de vines. Ha vainido al plató para desentrallar este cruce de Twitter e Instagram. Nuestras series favoritas se enganchan a esta nueva herramienta. Descubre cómo combatir el síndrome de abstinencia entre episodios con estas mini-dosis. También le pasa a las estrellas. La epidemia vain ya les ha alcanzado. Actores y actrices aprovechan cualquier excusa para que no dejes de mirarles. Hoy tenemos como invitado a Pepe Romera, un docente experto en videomarketing y además el creador del Fast Film Fest, que es el primer festival internacional de vines. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Bien hallado. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Un placer. Estupendo. Oye, ya que te tenemos aquí, nosotros sabemos perfectamente lo que es un Vine. De hecho, la verdad es que fuimos pioneros en ello. Casi pioneros, sí, sí. Pero explícalo tú. Parece que... Bueno, Vine es una aplicación que nace, como ya sabéis, esqueje de Twitter y permite tuitear vídeo. Igual que se pueden compartir 140 caracteres de texto, Vine permite 6 segundos de vídeo. Que van directamente a tu timeline, se pueden etiquetar, se pueden enviar mensajes directos y tal. Es otra red social, lo único que nace desde Twitter. Vaya, vaya. Y esos 6 segundos, ¿tú has calculado alguna vez cuántos minutos de tu vida has grabado en Vine? Bueno, dicen que 6 segundos es el tiempo que permanecemos con los ojos cerrados con tanto pestañeo todo el día. ¿Ah, sí? A mí me dicen, ¿cuántos Vines has hecho? Y digo, ¿cuántas veces has pestañeado? No lo sé. Pero lo que pasa es que, como a vosotros pasará también, yo acabo pensando en imágenes. Y a veces estás con los compañeros de trabajo y se te ocurre una idea absurda. Eso nos pasa siempre, eso nos pasa siempre. Sacas el móvil, le haces plano contra el plano y, bueno, no le gusta a nadie, pero oye, tú te lo pasas pipa. Bueno, pues vamos a ver una selección de los vídeos que hemos elegido de tu Vine. Valencia. Madrid. Bogotá. Madrid. Madrid. Valencia. Me odio. Exquisito, de verdad. Yo es algo... El de loco de los donuts es mi favorito. Me habían avisado cuando venía aquí, pero no sabía que iba a sacar los trapos sucios, ¿eh? Esto es un ejemplo de Vines como sacados de la rutina, pero por favor que la comunidad de Vines me perdone, porque hay auténticos artistas haciendo vídeos súper elaborados y chulísimos, ¿eh? Esto es un poco yo entreteniéndome cuando pueda. Una pregunta práctica. ¿Cómo haces los cortes? ¿Es tan sencillo como parece? Es como parar, ¿no? Y ya está. Cada vez es más fácil. De hecho, Vine a mí me gustaba más cuando era un poquito más complicado porque era como un Super 8. Tú apretabas el gatillo y se consumía los 6 segundos y ya está. Entonces tenías que jugar mucho con el pulso. Ahora ya lo han hecho un poquito más fino y ya tú, por ejemplo, puedes grabar todos los vídeos con la cámara normal del móvil y luego ir recuperando y editando. Y quitando un poco del principio, del final y ya. O sea, que tiene un curro. Ahora tiene bastante más curro. Sí, sí. Yo normalmente grabo los vídeos. De hecho, aquí he grabado alguno que ya publicaré y lo que haré será tranquilamente... ¡Oh! ¡Qué fuerza! ¿Nos ha grabado? Os lo juro. ¿Y que le hayamos pedido permiso? He sido yo, sí. Para que se vea algo el programa, digo. Ah, lógico también. Lo que haré será tranquilamente editarlo cuando tenga un rato, pero grabarlo ya está. ¿Y cómo profesionales del Vine? Por ejemplo, ¿hay montadores de Vine? No, no hay montadores de Vine, pero sí que hay mucho profesional del audiovisual dándole caña a Vine porque es una forma, como dices, de exponerse a un público muy grande. Y sí que hay muchas marcas que están utilizando el poder de Vine, el poder de Vine dentro de Twitter para llevar un mensaje comercial. Sí, sí. Bueno, pero esto como es de series también, ¿no? Que no sé si sabías que esto iba de series. Ah, vale, sí. Hemos encontrado Vines que están hechos guays, de doblaje, es sencillo, es directo, es bonito. Así que, por favor, vamos a ver. Desde que te vi me gustaste. Hijo, mi amor, estás culera, pero ¿sabes qué? Venga. Maravilloso. Todo lo que nos llega desde Latinoamérica. Sí, sí, fantástico. La reinvención, ¿no?, de los clásicos de Disney en plan... En plan macarra. Bueno, pero ¿conoces a esta chica? ¿Nos has dicho que sí? ¿Que te suena el...? Sí, esta chica tiene un perfil muy popular en Vine. ¿Cómo se llama? Juka. Juka. Juka, eso. Y no me lo vuelvas a preguntar. Esta chica tiene un perfil muy popular en Vine porque, aparte de que tiene buena voz y tiene buena actitud en cuanto a doblar personajes, también le da un toque muy divertido y, como habéis visto, llama la atención ver ese personaje diciendo ese tipo de barbaridades. Bueno, pues dentro de este Stardom, la que realmente le ha dado mucha relevancia a Vine es Ellen DeGeneres, que tiene una sección en su programa como esta que vais a ver. Esto es fantástico. Esto es algo que puedes hacer en la baixa. Bueno, esto demuestra que Vine ha llegado a todos los lugares, ¿no? Es que Vine en Estados Unidos lo peta por todos lados. El mismísimo Obama tiene cuenta en Vine y de vez en cuando publica algo. Es muy activo en redes sociales. No, imagino a Rajoy haciendo Vine. No, no, pero sí grabando un plasma. ¡Eh! Bueno, entonces, pero hay figuras reales en Estados Unidos que hacen auténticos Vineers. Y Ellen DeGeneres, como muy bien habéis dicho, lo que hace es darle cobertura a toda esa comunidad de personajes famosos que se están subiendo al carro de hacer Vine. Sí, hay muchísimas personas populares que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor en un programa o una serie, que se están subiendo al carro de los vídeos de 6 segundos. O gente que se ha hecho famosa precisamente por Vine, ¿no? Correcto, como Geron Yard. Geron Yard es un francés que vive en Nueva York, ahora ha viajado a México, pero se hizo muy famoso porque hacía vídeos improvisados, muy buen rolleros, que yo creo que en España no tendrían cabida, como por ejemplo, cómo conseguir trabajo en 6 segundos. Lo que hacía era grabar el Vine mientras se colaba detrás de mostrador y decir, bueno, ¿qué desea? Y ya había conseguido trabajo en 6 segundos. O el amor asusta, se acercaba a una mujer en el supermercado y decía, ¡amor! Y entonces le pegaba el susto y decía, es que el amor asusta. Fue ese tipo de cosas. La que también hace unos maravillosos es Maisie Williams, la chica de Juego de Tronos. Vamos a ver algunos de los que ha estado subiendo últimamente. ¿Recuerdas la cosa que hablaba con vosotros? Bueno, está sucediendo. Está sucediendo. Me siento muy cansada. ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, sé! Revise. She's gone. So far, so far, so far, so far. I have one question. Where's my leg? Where it is. Batman. I came into the bathroom to find this. Well, clearly I'm interrupting something. This never work. No one can ever win on this. Ha, 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 ha. We need to sit down. My feet are killing me. Realmente a esta chica le están dejando tener demasiado acceso al móvil entre toma y toma, ¿no? Habéis hecho bien en poner más vídeos de ella que en los míos, gracias. Sí. No, pero tiene pinta de ser, de ser esta chica, de ser divertida y de currárselo. Tiene la cara de una forma así un poco... Yo no se pensaba ya ser el móvil o es el... No, no, tiene una geometría facial que podemos denominar. Triangulera, triangulera. Y es un actor que interpreta a Hodor, que hace, además es DJ y tal, y hace unos vídeos muy graciosos, solo diciendo la palabra Hodor. Hombre, es que estaría bien que dijera un dialogazo ahí, ¿no? Sí, sí, hay que reivindicarse a Shakespeare o algo así. Pero lo bueno de Vine es que ha conseguido crear otro género más, o sea, hacer supercats de Vine. Queremos decir, es coger muchos Vines, montarlos, remontarlos y hacer otra cosa de otra cosa. Es brutal esto. De hecho, un poco lo que hemos visto antes de Juga de Joroba Notre Dame era también un poco supercat, ¿no? De recoger algo y darle la vuelta. Con Vine lo que está pasando es que, como son solo 6 segundos, se están haciendo muchas mezclas para compartirlos en YouTube y poder estar 10 minutos, 15 minutos viendo vídeos. Pero también hay que entender que Vine funciona en bucle. Entonces, tal como termina el vídeo, vuelve a empezar. Por eso hay muchos vídeos que adquieren otros sentidos. Que pueden ser más largos porque acaba y empiezan. Hay mucha gente que termina tal y como quiere que vuelva a empezar, entonces te das cuenta que es bueno cuando llevas un minuto viendo 6 segundos repetidos unos tras otros. O sea, puede haber Vine que sean palíndromos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Busco esa palabra en el diccionario y te lo digo. Jamón monja, jamón monja. Sí, lo que pasa es que eso sería más loop que bucle. Loop y bucle no es lo mismo. No es lo mismo. Traemos gente que sabe por esto, tío. Esto es así, claro. De acuerdo. Bueno, además de toda esta variedad, vamos a ver un supercat de Vines, de series y de dibujos animados. Vamos a ver. No, no, no. All right, I ain't checked your Instagram, your Facebook, your Twitter, even your MySpace page. Nobody gives a shit what you write except you. Yellow, turn out. Turned out for what? Mm-hmm, mm-hmm. What you humming, my dude? I am humming Beyoncé. If only there was someone out there who loved... You! Sound of what? Oye, aquí no hay ningún problema de derecho. Se puede utilizar todo lo que tú quieras, no te llama ningún señor de traje. De hecho, más problemas vas a tener si subes, si haces la recopilación que decíamos antes y la subes a YouTube. Ahí sí que sacan las uñas rápidamente. Pero sí que ha habido problemas de cuentas cerradas por utilizar material... Pero, por ejemplo, si utilizas seis segundos o de una canción o de dibujos, ¿te pueden llegar a decir algo? Depende si haces un uso abusivo, podríamos decir, de los contenidos. Si lo haces puntualmente no llamas la atención, pero esto es como, bueno, como todo. De fraude a audiencia a audiencia. Audiencia también. Nosotros la defraudamos casi siempre. Pero tú quieres decir hacienda, ¿no? Sí, gracias, de fraude a la hacienda. Que si lo haces poquito a poco no pasa nada, pero lo malo es cuando vienen los millones. Cuéntanos algún susto que hayas tenido tú con el Vine. Con Vine, el mayor susto que os podéis encontrar es el cartelito que te aparece cuando el contenido es inapropiado para todas las audiencias. Que lo que hace es... Enseñar un pecho. Enseñar un pecho o decir pecho. ¿Decir pecho también? No, no, decir pecho no, pero sí que evidentemente hay gente que se graba haciendo ese tipo de cosas íntimas y las comparte en sus redes sociales. Entonces, lo que hace Vine es poner un... simplemente te pone un clic por medio. Entonces, te aparece el cartelito y ya si quieres verlo es con tu responsabilidad. Ah, como... ¿Hay porno de Vine? Hay porno de Vine y seis segundos, amigos. ¿Porno Vine? Porno Vine, sí, porno de seis segundos. Yo creo que es bastante. A lo que vengo, vengo. Sí, sí, ya está. Vamos, los prolegómenos no se conocen en Vine. Estaría bueno. Bueno, yo creo que antes de despedirte, que ha sido genial tenerte, nos molaría que nos des trucos, tres pasos, tres cosas para grabar un Vine. Bueno, pues sí, consejos es básicamente pensar lo que la gente quiere ver en los vídeos. Entonces, estamos hablando de un formato muy corto, vamos a ir al grano, vamos a destilar esa idea o ese mensaje. Entonces, yo como consejo técnico lo que intentaría siempre buscar es muy buena iluminación, el mayor número, el mayor volumen de luz que podamos obtener. Vaya, ese problema aquí lo tenemos, ¿no? No hay... Bueno, no. No, no se está mal, no se está mal. De hecho, mira, tengo aquí, podríamos grabar uno. Sí, la despedida a lo mejor. Venga, que improvisado es todo, ¿eh? Venga, va, a ver. ¿Cómo lo hacemos? No sé, tú eres lo que sabes. Hacemos Vine, Biddy, Vinci. Vale. Ese chiste no lo hemos hecho en todo el programa. Vale, vamos a hacer una cosa. Empiezo yo, entonces giro y ahí estamos los tres, ¿vale? Vale. Bueno, preparados, pues estamos en Supercuts. Vine, Biddy, Vinci. Joder. Vaya es Vinky. ¿Vinky? Es un buen final. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, que no se nos olvide, Supercutters, si tenéis sugerencias, vídeos que queréis que aparezcan aquí o alguna pistita, supercuts.canalplus.es. Eso es. Nos despedimos con uno de... Con uno que nos encanta a nosotros, con un Supercuts de Frozen, Frozen y su canción en Mágica, que Manu y yo entonamos a Duo. Do you wanna be a snowman? Do you wanna be a snowman? Me puedo ir. Do you wanna be a snowman? No. No. Do you wanna build a... No, God, please, no. 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 Do you wanna build a snowman? Who the fuck are you? Do you wanna build a snowman? Yes! Do you wanna build a snowman? Yes!